Son amigos y familiares de Abigail Eras. Protagonizaron un plantón en los bajos de la Corte de Justicia de la Suay. Ahí exigieron su libertad. Ella es parte de los 10 detenidos del Uluncoto, acusados de terrorismo y sabotaje por el Ministerio del Interior. Dicen que han visto que han puesto a las bombas panfletarias y no hay pruebas. Es lo que el gobierno cree en que quieren incriminar a los líderes y luchadores sociales. Ella conjuntamente con otra imputada se declararon en huelga de hambre, en medida de rechazo, ya que presuntamente el gobierno criminaliza la protesta social. Entonces, un proceso que ha venido siendo injustamente procesado por el actual gobierno, en horas de la mañana en un comunicado de un medio local, anunciaba que la audiencia de apelación de habeas corpus fue suspendida por la jueza Jimena Vintimilla. Esta nos parece que es parte del juego que viene haciendo el gobierno a través de estas personas en los aparatos de justicia. Temen por el estado de salud de Abigail y Cristina Campaña, quienes tras su medida presentan ya cuadros de gastritis crónica. Hay signos de deshidratación, hay mareo, las energías están muy debilitadas. Para este 21 de enero, en la capital de la República, se tiene previsto iniciar el juicio a los disprocesados en este caso. Santiago León, El Informativo.